Buenos días de nuevo. Vamos a continuar. Yo no he descansado, porque el tiempo que hemos estado mientras ustedes han tomado café o lo que hayan deseado, he estado firmando algunos libros, lo cual es muy gratificante, pero al mismo tiempo requiere uno también un cierto descanso. La parte primera intentó plantear el tema de manera general. Incluso una compañera me ha dicho que acaso algunos conceptos no los ha entendido. Yo he intentado utilizar un lenguaje lo más asequible posible, para que no digan ustedes cuánto sabe y cómo se sube arriba en el lenguaje, sino que nos entendamos todas y todos. Las dificultades que puedan haber surgido, tanto desde el punto de vista ideológico como del lenguaje, las pueden plantear después de esta segunda intervención antes del almuerzo, si les parece. Entonces, en esta segunda parte voy a aterrizar un poco lo que he dicho de manera general. Y el título, poco más o menos, sería el siguiente. ¿Cuáles son los rasgos que definen o caracterizan a una espiritualidad profética para el siglo XXI? Y lo he hecho a través de un método que a mí me da buen resultado, sobre todo para aclararme a mí mismo, que es el del decálogo. Entonces, voy a exponer las características que a mí me parece que definen lo que es una verdadera espiritualidad a través de un decálogo. Y el decálogo comienza diciendo, una característica fundamental de toda espiritualidad, sea religiosa o no religiosa, es el respeto al misterio. El misterio es algo que nos encontramos en nuestra vida diaria. Yo recuerdo hace ocho o diez años que tuve un debate en una universidad española sobre ciencia y fe y participábamos en el debate. El teólogo que era yo, un catedrático de física teórica y un director de un observatorio astronómico. Y yo les dije, hablen ustedes primero de su planteamiento sobre el universo desde el punto de vista astronómico y físico y después hablo yo. Y mi sorpresa fue que tanto el físico teórico como el astrónomo dijeron, para nosotros el mundo es un misterio. El universo está lleno de secretos. Yo dije, ya está, me han puesto la pista para que yo camine de manera más ágil y más cómoda, porque si el teólogo empieza primero y dice que el mundo es un misterio, pues el peligro que yo tenía era que los otros señores dijeran, mire usted, no nos cuente historias míticas porque nosotros vamos a demostrarle empíricamente que no existe el misterio. Claro, la gran sorpresa para mí fue esa. Y recuerdo que en el diálogo me referí a una afirmación que hace uno de los grandes filósofos del siglo XX, Ludwig Wittgenstein, en su libro Tractatus Teológico-Filosófico. Y dice, el misterio es que el mundo exista. Fíjense cómo filósofos y científicos no tienen ningún reparo en reconocer que estamos rodeados de misterio y que la propia existencia del mundo es un misterio ya en sí. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de alguna manera la espiritualidad está enraizada en el misterio del mundo. No tenemos que ir a la religión siquiera, sino que la propia ciencia es la que nos descubre que el misterio lo invade y lo rodea todo. Y por eso Einstein decía que la mística es el punto de partida de cualquier avance en el campo de las ciencias y en el terreno de las artes. Dice, y el que no tenga experiencia mística es como un corcho que no tiene o que carece de sensibilidad. Por eso me ha parecido fundamental que en esta aplicación práctica de la elaboración teórica anterior hiciera esa referencia al misterio. Es decir, respeto al misterio y no buscar o no pretender buscar explicaciones a algo que se nos escapa. ¿Por qué? Porque el misterio es algo inmanipulable. De forma que cuando el misterio se pretende controlar desde la ciencia, desde la política, desde el arte, ¿qué estamos haciendo? Pues es destruyendo el propio misterio, con ese secreto que siempre existe en el universo. Recuerdo que en los diálogos cristiano-marxistas de después del concilio Vaticano II, que se celebraban en Centro Europa, dialogaban y se encontraban marxistas ateos y teólogos cristianos. Y era la época en que empezaba todo el proceso de secularización. Incluso se hablaba de la propia secularización del cristianismo. Y se preguntaba, o nos preguntamos, ¿el cristianismo es realmente una religión? Para responder, de manera negativa, ¿no? El cristianismo es una experiencia de fe, pero no es una religión. Es un camino que nos lleva a la vida. Y recuerdo que un teólogo español, amigo mío, de dos generaciones por delante, José María González Ruiz, autor de un libro, Creer es comprometerse, y Dios es gratuito pero no superfluo, participaba en esos diálogos y me contó que en una ocasión un marxista ateo les dijo, por favor, respeten el misterio. O sea que el misterio es algo que pertenece a nuestra vida, que estamos rodeados de misterio y que nuestra propia vida y nosotras y nosotros mismos somos todo un misterio. Entonces, ¿hay que explicar el misterio? Bueno, es posible que determinados misterios de la naturaleza requieran explicación, pero el misterio como tal que es la vida, que es la existencia del mundo y todo el universo, pues es algo que tenemos que respetar. Y por eso es tan importante la actitud, por ejemplo, que adoptan las comunidades indígenas de Amerindia ante la naturaleza. Respetan la naturaleza, aman la naturaleza y rezan a la naturaleza. En mis múltiples encuentros que mantengo con comunidades indígenas, afrodescendientes de los países de los que ustedes son originarios, pues el comienzo de las sesiones es la adoración o la oración al sol, a la luna, a la naturaleza, a los cuatro puntos cardinales. Y dicen, ¿eso es idolatría? No, ¿cómo va a ser idolatría adorar al sol gracias al cual tenemos la luz? Esa es la mejor manifestación de agradecimiento, porque en realidad la oración en muchas dimensiones tiene ese carácter de agradecimiento. Segunda característica, a mi modo de ver, que debe definir lo que es la espiritualidad. La gratuidad. La persona espiritual no actúa por interés, no se mueve por una relación comercial, sino que tiene una actitud de gratuidad total. Y en el fondo eso también forma parte de la propia naturaleza del ser humano. Queridas amigas y amigos, todo lo que tenemos, o casi todo lo que tenemos, lo hemos recibido gratis. Todo. Empezando por la vida, por la familia, por la propia naturaleza, por el sol, por el aire, la comida. Todo lo tenemos gratis. Entonces, ¿por qué? Vamos a comerciar, vamos a mercantilizar lo gratuito. De ahí que es tan importante que la persona espiritual es una persona que se caracteriza por la generosidad. Y de ahí que haya que decir que frente al mercantilismo actual, nosotros tenemos que demostrar o practicar la gratuidad, la generosidad y la entrega desinteresada. La persona espiritual se entrega sin pedir nada a cambio. Incluso llega a entregar su propia vida como el máximo ejemplo de esa generosidad y de esa gratuidad. En nuestro mundo todo se compra y todo se vende. Y ya no es solo la mercancía, sino la propia vida, el propio ser humano que se convierte en objeto mercantil, de forma que hasta la propia religión se mercantiliza y el mercado se convierte en Dios. Fíjense, por tanto, ese juego mercantil y comercial en el que hasta lo sagrado se convierte en un objeto venal. Y el propio Dios y la propia espiritualidad a través de todas esas manifestaciones, de la lectura de las manos, de todos los horóscopos, etcétera, etcétera. Y eso es lo más terrible. Era lo que Marx llamaba la trascendencia perversa. Es decir, cuando la trascendencia se comercializa y se mercantiliza, hemos entrado en un proceso de deterioro total de la religión. Por eso yo creo que la persona espiritual, las comunidades espirituales, tienen que caracterizarse por el combate al mercantilismo y por la actitud de gratuidad y generosidad plena y totales. Ayer comentábamos en un encuentro que mantuve con teólogos, teólogas y estudiantes de posgrado el tema de la gracia. Y les decía, yo hace muchos años que no explico el tratado de gracia y por ese tratado empecé cuando, después de los estudios de teología, fui profesor en el seminario de Madrid, en la Facultad de Teología. Y el primer tratado que me pidieron que explicara, ¿saben cuál fue? El tratado de gracia. Un tratado que, ya digo, no sé si hoy se explica en los cursos institucionales de teología. Pero me parece que es la clave, la clave de toda la experiencia religiosa es la gracia, es el don. ¿Y qué es lo primero que tenemos como don y como gracia? La propia fe. ¿De dónde nos ha surgido la fe? Puede ser de nuestros padres y de nuestras madres, puede ser por influencia del ambiente, pero en el fondo y a la larga la fe es un don, la fe es una gracia, ¿no? De forma que aquellas personas, ya recuerdo un famoso agnóstico, intelectual agnóstico español, Enrique Tierno Galván, que decía, la fe es un don, la fe es una gracia y a mí Dios no me la ha concedido. Pero por eso no me voy a rebelar contra Dios, ¿no? Decía Erzblog, el filósofo de la esperanza, soy ateo por la gracia de Dios, ¿no? Por tanto, hasta el ateísmo, el ateísmo puede ser considerado algo gracioso, gracioso en el sentido de la gracia, no de simpático, y algo que es un don que no nos merecemos. Tercera característica de la espiritualidad como rasgo común a las distintas espiritualidades. Fíjense que hasta ahora me estoy refiriendo a características que tienen que ver con el ser humano, sin haber entrado todavía en el plano de la fe o de la religión. Tercera característica de una espiritualidad auténtica es el encuentro gozoso con la naturaleza. La naturaleza sería dentro de la espiritualidad como ese espacio verde donde nos sentimos identificados con la naturaleza y disfrutamos de ella gozosamente. Todo lo contrario a la tendencia a depredar y a explotar la naturaleza con fines de beneficio del actual modelo capitalista, ¿no? Es decir, encuentro gozoso con la naturaleza, ¿qué significa? Pues que yo estoy en la naturaleza como en mi casa y me encuentro tan a gusto como me encuentro en mi propio hogar, distendido, sin tensiones, disfrutando de la naturaleza como algo que es también gratuito, respetando la naturaleza, amando la naturaleza. Es decir, la naturaleza no como un bien sin dueño del que puedo apropiarme y beneficiarme y del que puedo enriquecerme, no, no, todo lo contrario. La naturaleza como el espacio en el que yo me encuentro tan a gusto y tan cómodo en esa relación comunitaria y en esa relación humano-natural. O si quieren, sería la relación eco-humana, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la naturaleza no es un objeto, sino que es también un sujeto que tiene su propia dignidad. Porque si los seres humanos tenemos nuestros derechos, ¿por qué vamos a negar los derechos a la naturaleza? Recordarán lo que dice Pablo de Tarso en la Carta a los Romanos, 8, 18, 25. Dice, la naturaleza está sufriendo con dolores de parto, esperando el momento de la liberación a la que ha sido sometida por el ser humano depredador. Por eso es muy importante este componente ecológico que tiene la espiritualidad. ¿Por qué? Porque la propia naturaleza también es un misterio que está ahí y se explica de diferentes maneras, ¿no? La ciencia hablará, pues, del proceso evolutivo, del Big Bang o de la explicación que se quiera dar. Ahora, nosotros, las personas creyentes de las tres religiones monoteístas, consideramos que la naturaleza es creación divina, ¿no? Pero, claro, razón de más para que quienes creemos que la naturaleza es creación divina, para que la respetemos. Porque, ¿cómo ha sido creada la naturaleza? Pues, igual que los seres humanos, hombre y mujer, hay imagen y semejanza de Dios. ¿O es que no refleja muchas veces la naturaleza, la imagen y semejanza de Dios mejor que lo que reflejamos los seres humanos? Si la humanidad, históricamente, ha sido la que ha conducido a la naturaleza los mayores desastres. A través de las guerras, a través ahora mismo, por ejemplo, en América Latina con el extractivismo, que está expulsando de sus propios territorios a las comunidades indígenas. Pero si es la naturaleza el mejor reflejo de la divinidad y somos nosotros los que falseamos la imagen de Dios. Por tanto, qué importante es que nosotros, como personas espirituales, traduzcamos esa espiritualidad de manera más auténtica a través de esta relación armónica y no conflictiva con la naturaleza. Cuarta característica de la espiritualidad es la experiencia personal y comunitaria de las tres virtudes cardinales. La experiencia personal y comunitaria de la fe, de la esperanza y de la caridad. La persona espiritual es aquella que sitúa al mismo nivel, primero en el pensar, después en el sentir, luego en el vivir y en cuarto lugar en el practicar las tres virtudes, las tres virtudes fundamentales. La fe como adhesión a Jesús de Nazaret, el Cristo liberador, la esperanza como trabajar por otro mundo posible, por otro mundo mejor y la caridad, la realización de prácticas de liberación y de solidaridad con las personas más vulnerables de la sociedad. Y en ese sentido, hecho en falta, fíjense, y me voy a referir al Vaticano, no voy a criticar mucho al Vaticano, no quiero ponerles en un compromiso y menos en una universidad como Boston College de los padres jesuitas. Pero algo sí quiero decir, con todo respeto, por supuesto, ¿no? En el Vaticano, como saben, hay una especie, lo que se llama la curia, la curia vaticana. Y dentro de la curia hay diferentes congregaciones y hay una en especial que se llama Congregación para la Doctrina de la Fe, que ha tenido muchísimo trabajo a lo largo de la historia, desde la época de la Inquisición y del índice de libros prohibidos, pues hasta las últimas condenas que han recibido, sobre todo, teólogas y teólogos de la liberación. Y yo digo, muy bien, me parece excelente que haya una congregación para la doctrina de la fe, pero cuidado, que esa congregación no se limite solamente a entender la fe como una ortodoxia y que, por tanto, condene a aquellas personas que interpretan la fe de distinta manera. Pero yo digo, ¿y por qué las otras dos virtudes no tienen una congregación correspondiente? Porque lo lógico es que hubiera una congregación para la práctica, una congregación para la esperanza, para fomentar la esperanza, y una congregación para la práctica de la caridad. Este es el único apunte o nota marginal que hago en torno al Vaticano. Ya no voy a hablar del Vaticano en toda la mañana y en toda la tarde, pero sí quería decirles esto, ¿no? Y Francisco, que es una persona tan intuitiva, que tiene esa gran capacidad de inventiva en cada momento y a todas las horas, pues me gustaría que escuchara esa propuesta. Que escuchara esa propuesta. Sé que, además, los compañeros de esta universidad, pues tienen hilo directo con el Papa Francisco, ¿no? Ayer, Rafael, por ejemplo, no, no, que es verdad, se lo digo yo, que tienen hilo directo. Y si ustedes no lo sabían, ya les puedo contar cuál es ese hilo directo y qué resultados tan positivos está generando. Ayer, por ejemplo, estuve todo el día con Rafael Luciani y me mostró. Él en el celular tiene la foto con el Papa, que lo recibió durante media hora. Y, además, no tuvo, no hizo ningún protocolo. Él iba con un saco, una chaqueta, decimos en España, iba también con una camisa como yo, sin corbata. O sea, iba desencorbatado. Bueno, pues me gustaría que tanto a Félix como a Rafael, que tienen más acceso al Papa que yo, aunque cuidado, que yo le mandé dos libros sobre fundamentalismos y diálogo interreligiones y este de Teologías del Sur, y me contestó su secretario particular diciendo el Papa ha recibido sus libros y los leerá con mucho interés. No sé si ya lo habrá hecho o no, pero no me importa. Les digo a aquellos compañeros y si ustedes tienen también alguna relación más directa con el Papa, dice el profesor Tamayo, que vino a Boston a dirigir este curso de hacia una espiritualidad profética para el siglo XXI, hizo una sola referencia al Vaticano, que no fue una referencia de condena, como a veces he hecho en otras ocasiones, pero aquí no les quiero poner en un compromiso. Y que le digan que la propuesta que hago es que haya una congregación, que se mantenga la congregación para la doctrina de la fe, perfecto, pero que haya también una congregación para la defensa de la esperanza y otra congregación para la práctica de la caridad. ¿Les parece buena idea? Perfecto, pues ya sabes, Rafa, la misión que te encomendamos como coordinador de este encuentro. Entonces, lo que caracteriza a la espiritualidad es tener una experiencia personal y comunitaria de esas tres virtudes que son, pues diríamos, la palanca, la fuerza en la que se inspira y se basa la iglesia. Primero, experiencia personal. La fe, el sujeto de la fe, ¿quién es? El yo como persona. El sujeto de la esperanza, ¿quién es? El ser humano que tiene siempre esa orientación hacia el futuro. Y de forma que, ¿qué decimos normalmente en el refrán? No sé si acá se dice en España así. La esperanza es lo último. Perfecto, pues ahí coincidimos. Pues miren ustedes cómo se pone de manifiesto cómo el sujeto de la esperanza es el yo personal. Y lo mismo, la caridad. La caridad se concreta y se traduce en una serie de prácticas que la persona creyente realiza al servicio de los demás, sobre todo de las personas más necesitadas o más vulnerables. Pero al tiempo, que es una experiencia personal, es también una experiencia comunitaria, ¿no? Es decir, el yo que es el sujeto de la fe, es un sujeto, el yo como hermano, el yo como hermano y como hermana. El yo como la persona que soy yo en la medida en que incorporo al otro a mi propia existencia y a mi propia identidad. El yo no aislada y separadamente, no individualistamente, sino el yo como persona social que incorpora al prójimo. Es decir, diríamos algo así, como se me ocurre en este momento, que la identidad de la persona creyente tiene que ser una identidad que incorpora al prójimo. Por utilizar un adjetivo que no existe, me lo invento ahora, es un yo prójimal. El yo remite al prójimo y sin el prójimo yo no soy yo. A mí me gusta mucho un pensamiento de la filosofía Ubuntu. Es una filosofía africana y de manera especial de Sudáfrica. Y es la que práctico, no sé si recuerdan aquel arzobispo, todavía vive, ya es muy mayor, 87, 88 años, que se enfrentó con el apartheid. Desmond Tutu, recuerdan quizás. Es un arzobispo anglicano de Sudáfrica que recibió el premio Nobel de la Paz precisamente por enfrentarse con el apartheid. Pues en el discurso que él pronuncia cuando le conceden el premio Nobel de la Paz, dice la siguiente frase. Yo soy si tú también eres. Filosofía Ubuntu, es decir, yo te mato a ti y me estoy matando a mí mismo. Yo te amo a ti y estoy fortaleciendo y reforzando mi propio amor. Por eso es tan importante. Yo soy, si tú también eres el prójimo, forma parte de mi identidad. Por tanto, el ser humano como sujeto de la fe es un sujeto prójimal que remite al prójimo. Y recordarán perfectamente que no me estoy inventando nada nuevo, sino que hay un texto en el Evangelio en el que un pariseo, no recuerdo a qué grupo pertenecía, le pregunta a Jesús que quién es mi prójimo. Y yo creo que si hubiera que resumir, si hubiera que reducir el Evangelio a una sola escena, yo me quedaría con esa, la parábola del buen samaritano, cuando le dice vete y haz tú lo mismo. Es decir, el prójimo forma parte del sujeto de la fe. En segundo lugar, esperamos comunitariamente. Pedro Lain Entralgo, un filósofo de la esperanza que escribe su famoso libro La esperanza en la década de los 60, dice, esperar es coesperar. Y el co con guión, coesperar. Dicimos, en la medida en que esperamos en comunidad, reforzamos y enriquecemos y fortalecemos nuestra esperanza. En la medida en que nos deprimimos en comunidad, estamos eliminando la esperanza. Y finalmente, ¿qué otro verbo o qué otra palabra o actitud cristiana teologal o qué otra virtud puede ser más comunitaria que la caridad? Que es acoger al otro, convivir con el otro, compartir sus alegrías y sus esperanzas. Quinta característica, el otro, por tanto, como digo, es parte de mí y en ese sentido la experiencia religiosa es personal y es comunitaria. Quinta característica de la espiritualidad que a mí me parece que tiene que definirse para que sea auténtica es la relación personal con Dios. Hablábamos, recuerdan, de la gratuidad. Pues ahora incorporamos la gratuidad y el carácter personal en la relación con Dios, en la relación con la divinidad. Ciertamente, hay muchas imágenes y muchas representaciones de la divinidad en la historia del pensamiento filosófico, en la historia de la teología y en la historia de las religiones. No todas las religiones tienen la creencia en Dios como un ser personal. Hay religiones que tienen una concepción cósmica de Dios, una concepción, pues, intemporal a histórica, pero las tres religiones monoteístas se caracterizan precisamente por eso, por considerar que Dios es un ser personal y que la relación del creyente o de la creyente con él es una relación personal. Es decir, mi comunicación con Dios es de persona a persona, siempre, claro, manteniendo la distancia. Pero en el momento o la experiencia, diríamos, más auténticamente espiritual, es la experiencia mística en la que la persona creyente se identifica con Dios de manera plena y se vacía de sí mismo, que es la característica que define a los místicos y a las místicas. Pero no porque renuncia a su personalidad, sino porque llega un momento en el que la personalidad de la persona creyente se identifica con la persona divina. Y a partir de ahí es cuando adquiere esa fuerza y ese dinamismo para seguir caminando y para trabajar por otro mundo posible. Y hay dos frases que me gusta siempre citar porque reflejan muy bien esta idea de la relación personal con Dios como una de las características fundamentales de la espiritualidad, que son la frase de Agustín de Hipona. Dice, Dios es intimior, intimo meo. Dios es más íntimo que mi propia intimidad. Fíjense ustedes, si ahí no se produce esa identificación. Es decir, el creyente místico, el creyente espiritual es el que lleva a Dios dentro. O sea, llevar a Dios dentro. O como decía Paul Tillich, decía Dios en el fondo del ser. No Dios en el cosmos, no Dios en los elementos de la naturaleza, en el árbol, en la cueva, en el océano, en cualquiera de las otras manifestaciones naturales, sino Dios en el fondo del ser. Recuerdan aquel relato del Antiguo Testamento de la figura de Elías. Elías era un profeta de armas tomar, de armas tomar. No todos los profetas fueron tan pacíficos como podemos pensar. Elías no hizo otra cosa que en un determinado momento, llevado por el celo monoteísta absoluto, que destruir los altares de las religiones paganas y pasar a cuchillo a los sacerdotes junto al altar. Claro, lógicamente, pues se le echaron encima y le persiguieron. Y se esconde en una cueva y protegiéndose, claro, de las iras justificadas de aquellas personas a quienes él había tratado de esa manera tan indigna. Y entonces él quiere salir de la cueva, pero no puede. Dice, pasó una tormenta y ahí no estaba Dios. Pasaron una serie de fenómenos de la naturaleza y ahí no estaba Dios. Dice, sin embargo, llegó la brisa de la tarde y en esa brisa sí encontró a Dios. Bueno, pues yo creo que este es un elemento importante y fundamental. Es decir, la presencia de Dios en la brisa de la tarde y no solo ni principalmente en los fenómenos de la naturaleza, que de alguna manera nos pueden llevar al panteísmo. Y eso me lleva o me remite a la sexta característica de la espiritualidad, que es la contemplación. El contemplativo no es una persona que se aísla del mundo y se encierra en sí mismo, sino que experimenta la profundidad del ser humano. El contemplativo es el que contempla dos realidades. La profundidad del propio ser humano y su propia profundidad y, de otra parte, la profundidad del misterio divino. El contemplativo no es el que se queda en la superficie, sino que va al fondo. Y el contemplativo vive, sobre todo, la experiencia del silencio. En el bullicio no es posible la espiritualidad. Por eso sí es posible cuando uno se encuentra consigo mismo y cuando dialoga sobre sí mismo y cuando va a la profundidad de su propio ser e, igualmente, cuando busca la profundidad y la intimidad divina. Séptima característica de la espiritualidad, el reconocimiento del otro. Y otro aquí, si quieren pongan el primer otro con mayúscula entre paréntesis, la primera O y la segunda O con minúscula. Es el reconocimiento del otro o el encuentro con el otro o con la otra, por utilizar un lenguaje inclusivo, que el otro con mayúscula es la trascendencia divina. Es el misterio, es lo sagrado, o como quieran ustedes llamarlo, porque de todas esas formas se ha llamado en la fenomenología de la religión. Pero es también el reconocimiento del otro o de la otra persona que es igual que yo, que tiene la misma dignidad, pero con un matiz, que el otro es igual que yo en dignidad y en derechos, pero es distinto de mí. Y, por tanto, tenemos que respetar al otro o a la otra en su diferencia, diferencia de todo tipo, empezando por diferencia cultural, étnica, ideológica, geográfica, etcétera, etcétera. Y esa es una parte fundamental de la espiritualidad. La persona espiritual respeta y reconoce al otro o a la otra como idéntico a uno mismo en sus derechos y en su dignidad, pero al mismo tiempo también como diferente. De ahí que la espiritualidad debe caracterizarse por el reconocimiento de la diferencia y no buscar hacer a los demás clones míos. O sea, hay que conseguir que el otro sea reconocido en su dignidad, diferente en sus distintas maneras de ser, de vivir, de tener valores éticos diferentes, etcétera, etcétera. La octava característica, ya voy terminando y empezamos el diálogo, la octava característica es la compasión. La compasión poniendo un guión entre com y pasión, que de alguna manera es la que mejor expresa la idea del compartir, del consufrir, del coalegrarse, ¿no? Es decir, esa idea de ponerse en el lugar del otro, que es muy difícil. ¿Cómo me puedo poner yo en el lugar de la persona que sufre o de la persona que ríe o de la persona que llora o de la persona que disfruta? Bueno, pues ese es el más difícil todavía del circo de la espiritualidad. Y ponerse, colocarse en el lugar del otro para poder compartir todo aquello que esa persona está viviendo en ese momento, que, como saben, pues tiene también otra palabra, que es muy evangélica, que es la misericordia. La compasión y la misericordia no consisten en compadecerse y apenarse del otro, diciendo, qué pena me da, pobrecillo, le voy a dar una limosna, le voy a atender en sus necesidades más básicas para salir del paso. No, no, la compasión y la misericordia va mucho más allá del compadecerse del estado de pobreza o de miseria que se encuentra la otra persona, sino que es colocarse en su lugar, compartir y sufrir esas mismas experiencias y, en el caso de las alegrías, apoyarlas para multiplicarlas o, en el caso de las tristezas y de los sufrimientos, compartirlas para dividirlas y reducirlas. Recuerdo una frase de Epicuro, el gran filósofo que crea la escuela epicúrea, que decía, vana es la palabra del filósofo que no sea capaz de aliviar los sufrimientos ajenos. Y esa, recuerdo esa frase, la apliqué con motivo de uno de los aniversarios del asesinato de los jesuitas del Salvador, la apliqué precisamente a ellos. Vana es la palabra del teólogo o de la teóloga que no sea capaz de aliviar los sufrimientos humanos. Por eso, la compasión, lo mismo que la misericordia, se debe traducir en no solo compartir, sino luchar para evitar las causas de esos sufrimientos. Ignacio Yacuría y John Sobrino, citando a Ignacio de Loyola, hablaba de bajar a los crucificados de la cruz. Es decir, solidarizarte con los crucificados de la tierra, pero no diciendo qué pena que están ahí crucificados, pues de esa manera conseguirán la salvación eterna. Seguro que la van a conseguir, pero hay que evitar que haya crucificados y cuando los crucificados están en la cruz, hay que ayudarles a bajar de esa cruz para superar la situación de sufrimiento. Me parece que estamos por la novena, ¿no? El noveno mandamiento. Pues es una espiritualidad, como dice la tercera palabra o la cuarta palabra del título, una espiritualidad profética. No una espiritualidad santurrona, meliflua, de estas de ascética, de desprecio del cuerpo, que se reduce únicamente a ritos y a prácticas religiosas, ¿no? Muchas veces la espiritualidad cristiana no va dirigida al centro que es Dios a través de su mediador Jesús de Nazaret, el Cristo liberador, sino a través de una serie de atajos que dificultan llegar a ese encuentro personal y directo con Dios, ¿no? Los santos, las vírgenes, las devociones, todas estas cosas que ustedes conocen muy bien y que tristemente han caracterizado una piedad popular que no ha contribuido precisamente a la liberación, ¿no? Y cuando digo una espiritualidad profética me refiero a dos características, ¿no? El profeta habla el nombre de Dios, no suplanta la palabra de Dios, sino que habla el nombre de Dios y es el mediador el que transmite a la comunidad creyente las quejas de Dios por el mal comportamiento de esa comunidad, pero al mismo tiempo transmite también las quejas de la comunidad creyente por un comportamiento de parte de Dios que no les parece justo, ¿no? Como es, por ejemplo, pues dejar olvidada a la persona abatida. De alguna manera lo hizo el propio Jesús, ¿no? El pase de mí este cáliz, el Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado, no? Y en ese sentido el profeta es el que transmite la voluntad divina a la comunidad creyente, pero al mismo tiempo también se atreve a decirle a Dios, oye Dios, recordarán el libro de Job, ¿no? Que yo recuerdo que mi madre me decía contigo hijo hay que tener más paciencia que el santo Job. Y yo, pues me creía que Job, pues era un hombre tan paciente, ¿no? A quien yo no imitaba. Pero cuando ya estudié teología y me puse a investigar y a estudiar el libro de Job, dije, caramba, que si era pacífico. Más bien, todo lo contrario. Le decían a mi madre, recuerdo, qué pacífico es tu hijo, Juan José. Y decía, sí, pacífico de armas tomar. Bueno, pues ese era Job cuando se revela contra Dios y dice, pero cómo me has hecho esta faena, tío. Con perdón. Dice, pero cómo te has comportado de mí y conmigo de esta manera tan injusta. ¿Qué te he hecho yo para que me desposeas de todos mis bienes, me quites a la familia, a mis hijos, a mi esposa y me dejes aquí en el muladar, ¿no? Es aquello que decía Teresa de Jesús. Dice, si tratas de esa manera a tus hijos, ¿cómo vas a tratar a tus enemigos, no? Porque, claro, pues ella, como saben, sufrió mucho, no solamente desde el punto de vista físico, sino también de parte de la Inquisición que sospechaba, pues, del que no tenía la pureza de sangre, sino que procedía del mundo judío. Por tanto, el profeta, el que es el mediador, no solamente transmite la voluntad de Dios a los creyentes, sino que expresa las quejas y las protestas de los creyentes hacia Dios y le ponen un compromiso, ciertamente, ¿no? Porque, claro, ¿qué le dice Job? Vamos a ver, tú eres el creador, tú eres una persona justa, pero ¿cómo me tratas de esa manera? Y recuerdan que tenía tres amigos, el que iban a consolarle. Y el consuelo consistía en decirle, mira, Job, déjate de lamentos porque si tú has llegado a esta situación es consecuencia del pecado. O sea, es la famosa lógica de la retribución. Dios premia a los buenos en esta tierra y condena a los malos. Dice, así que no me vengas con cuentos y con historias porque tú has cometido algún pecado aunque no quieras manifestarlo o aunque no se haya explicitado. Y no les importa para nada a esos tres amigos consolarle, acompañarle en el sufrimiento, solidarizarse con él, sino lo que les preocupa que es salvar por encima de todo la justicia de Dios en el caso concreto de Job. Y Job dirá, de ninguna manera no acepto que se justifique a Dios cuando se ha comportado tal mal conmigo. Bueno, pues yo creo que es muy importante esa actitud del profeta que transmite las quejas de las personas creyentes que no se sienten acompañadas. Y al mismo tiempo hace también denuncia, el profeta denuncia, denuncia las situaciones de injusticia, ¿no? Y fíjense los grandes profetas que en los orígenes incluso de la conquista hubo en América Latina, ¿no? Bartolomé Las Casas, Antonio Montesinos, estuve en República Dominicana hace siete u ocho meses y pude visitar el lugar donde vivió Antonio Montesinos y leer su famoso discurso, ¿no? Aquel de todas estáis en pecado mortal porque estáis sometiendo a esclavitud a estos pueblos indígenas, ¿no? Pues claro, la denuncia es uno de los elementos fundamentales y dice, pero ¿cómo una persona espiritual puede levantar la voz y criticar y denunciar cuando lo que tiene que hacer es tener esa actitud de respeto y de acogida a todo el mundo? Claro, precisamente porque las injusticias van en contra de la voluntad y del proyecto liberador de Dios. Pero la persona espiritual no puede dedicarse solo o centrarse en la denuncia, sino que tiene que hacer también un anuncio, una propuesta alternativa, ¿no? Es la consigna de los foros sociales mundiales en los que vengo participando desde hace ya quince años, ¿no? protesta y propuesta, denuncia y alternativas. Y el profeta también hace eso, ¿no? La propuesta alternativa de una nueva sociedad construida sobre los principios de la justicia, de la igualdad, de la libertad y sobre todo del compartir. Recientemente visitaba el lugar donde está enterrado Monseñor Leonidas Proaño. No sé si lo comentaba antes o lo comenté ayer en la charla con los compañeros y compañeras teólogos y teólogas, ¿no? Y a la entrada te encuentras con una frase suya que es sueño con la posibilidad de una nueva sociedad. Ese es un ejemplo claro de profetismo. No el que utiliza la paleta destructiva, sino el que al mismo tiempo utiliza el instrumento de la construcción. Y finalmente, parece que ya me queda solo un décimo mandamiento, la espiritualidad tiene que traducirse en un compromiso liberador, en una opción radical por las personas, por los colectivos excluidos y marginados. La globalización neoliberal que se nos presenta como la realización de la gran utopía de un mundo donde ya no hay fronteras y, sin embargo, cada vez las fronteras son más acusadas. Puede que no haya una frontera ya entre el este y el oeste por razones ideológicas, pero hay otra frontera, unos muros mucho más altos entre el norte y el sur. Ustedes lo experimentan acá en la frontera entre los Estados Unidos y México. Nosotros lo estamos experimentando en las aguas del Mediterráneo que cada año se inundan de cadáveres hasta llegar el año pasado me parece 3.500 o 4.000 o en la frontera entre España y Marruecos donde han creado unos muros con doble pared y arriba una serie de cuchillas para que quien quiera pasar se deteriore desde el punto de vista físico y llegue en una situación totalmente deplorable. ¿Cómo vamos las personas creyentes espirituales a ser a ser insensibles a esa situación? Todo lo contrario precisamente nuestra espiritualidad nos tiene que llevar a denunciar esa situación y comprometernos y luchar en contra de las causas que generan esa situación de frontera entre los hombres y las mujeres y entre los diferentes pueblos. Es un decálogo que se me ha ocurrido se me ocurrió esta noche en un desvelo que tuve porque la diferencia es de seis horas y digo ¿cómo les puedo yo presentar de manera pedagógica siendo consciente de que la primera parte iba a ser más teórica ¿cómo puedo traducir yo esa teoría en un decálogo fácilmente comprensible? Quizás como en el viejo catecismo habría que decir estos diez mandamientos se encierran en dos amar a Dios y al prójimo como a uno mismo pero el resumen de este decálogo se lo dejo a todas y todos ustedes espero que el decálogo haya iluminado la parte teórica de la primera intervención muchas gracias bien entonces lo importante es abrir un espacio al diálogo en este diálogo ninguna pregunta puede ser idiota tonta menospreciada toda pregunta que ustedes tengan incluso decir yo no entendí mucho muy bien lo que es el término utopía pues bien es un utopía podríamos estar aquí hablando un día entero las implicaciones del término utopía ninguna pregunta es desechable si usted tiene alguna pregunta que quiera hacer no sienta avergonzado voy a pensar que la gente al lado mi vecino no sabe que es utopía mientras que mi vecino sí sabe que es utopía no, no manifieste su pregunta y así podemos nosotros abrir un espacio al diálogo hay dos personas que tienen un micrófono y entonces se les acercarán para hablar y abrir el diálogo tú puedes tú puedes si quieres si les parece si les parece en vez de preguntar y contestar que puede dar lugar a otras tantas conferencias como preguntas pues ustedes van planteando no necesariamente solo preguntas ¿no? sino opiniones reflexiones dudas o simplemente desacuerdos ¿no? y yo al final si quieren ahora tomo nota y doy una respuesta general para que de esa manera pues haya ese sentido esa relación coral que indicaba al principio gracias sí por favor a mí me gustaría que explicara cuando usted pueda un poquito más de la palabra extractivismo gracias en la explicación de la espiritualidad me sonó bastante sugerente la práctica de Jesús y alguna charla o reflexión anterior en donde dijimos nuestra espiritualidad es el seguimiento de Jesús de la práctica de Jesús el Jesús después descubrimos el Jesús histórico el Jesús de sus tiempos y bueno el imperio romano y el imperio actual etcétera etcétera y el imperialismo tiene una mayor una mayor connotación para nosotros política práctica ideológica y lo lo segundo es la utopía la utopía de Tomás Moro parece que la ubica en América Latina y por referencia de un tal Rafael que visita a él y bueno y puede él colegir que las características sociales económicas y políticas de un reino en el cual se practica la solidaridad la justicia el respeto al creador y bueno se defiende muy fuerte de los reinos que quieren oprimirlos está ubicado en América Latina esas dos cosas me son muy sugerentes y Juan José ha tocado muy claramente estos puntos si ¿cuál sería desde su perspectiva aquí al fondo aquí al final ¿dónde? aquí si ¿cuál sería desde su perspectiva el mejor para su punto de vista cómo podemos encontrarnos con Dios esa experiencia personal con Dios ¿no? y cómo podemos transformarla en liberación si obviamente la caridad pero en nuestra cultura nosotros en nuestra realidad básicamente materialista ¿cómo podemos dar un paso para que sea liberador en nuestras comunidades? si la teología de la liberación cuando no nosotros los que venimos de de Latinoamérica yo vengo del Caribe de República Dominicana recuerdo en los años setenta ¿no? después del concilio bueno ya cuando concilio Vaticano segundo la primera la segunda conferencia latinoamericana cuando se da ese movimiento en la iglesia y los jóvenes saliendo en Latinoamérica de una dictadura que venía arrastrando ya Latinoamérica nosotros la de Trujillo el joven ve la vemos el joven cristiano el joven católico veo una oportunidad de decir bueno expresar no solamente hay una confusión entonces y confundían en ese momento lo que era la teología o los jóvenes pensantes que pensaban de otra manera como nosotros como cristianos entonces confunden lo confunden que era un miedo al comunismo ¿no? este este es un comunista entonces ahí es donde viene un temor y una y un mismo rechazo dentro de la misma familia y nosotros ya el joven cristiano perseguido y yo como usted ve como usted ve este este fenómeno y para mí y me sorprendo y se lo digo yo venir aquí y escucharlo de gran placer y me siento muy identificado yo hay algunos tal vez que se confundieron tal vez hubo mucha confusión y tal vez se confundieron si hubo se confundieron ellos yo entiendo que hubo mucha confusión se confundieron mucho con la liberación o sea cuando el concilio Vaticano II ya hay un esa se abre ¿no? la iglesia va a abrir y comienzan los movimientos nosotros ya tenemos podemos hablar pero tenemos una dictadura y tenemos estamos una saliendo de una dictadura y entonces para mí yo en mi juventud y ahora ya en mi edad un poco más avanzada todavía se ve ese joven y ese temor dentro de la de la misma iglesia y allá se ve y lo vemos con algunos sacerdotes que todavía lo cuestionan dentro de mismo clero yo se cuestionan todavía algunos sacerdotes que lo ven como muy liberal ¿cómo usted me explica en este momento en este momento y como la iglesia ya trascendiendo como tenemos ya este Papa Francisco por ejemplo el primer Papa latinoamericano ¿y cómo usted me explicaría eso y esa esperanza que tenemos de tener una iglesia como la iglesia que Jesucristo fundó una iglesia abierta y futurista no solamente estancada muchas gracias mi pregunta iba más o menos en la misma línea que acaba de manifestar aquí el hermano pero quería saber si en realidad ahora la teología de la liberación ha tenido mejor acogida con la con la posición del Papa Francisco como jesuita cuando usted empezó el decálogo empezó informándonos acerca más o menos de unos rasgos que definen una verdadera espiritualidad mi pregunta es la siguiente la relación personal con Dios no sería como el rasgo más importante para poder entender lo demás porque si yo no tengo una relación personal con Dios para mí es difícil entender la fe la esperanza o sea todas las demás cosas esa es mi pregunta otra pregunta ayer en la charla que tuvimos en la escuela de teología usted estaba mencionando algo muy bueno y era la realidad que tenemos en cuanto al respeto a la vida y la defensa de la vida en la iglesia en este tiempo y comenzó diciendo que nosotros como iglesia muchas veces estamos defendiendo muy bien el derecho fundamental de la vida desde la concepción hasta que nace y después de la muerte pero hay un abismo grande entre el entender esa defensa de la vida desde que nace el ser humano hasta antes de la muerte y cómo usted puede ayudarnos a entender o dar luces en este decálogo que nos trae para mirar la defensa de la vida desde este punto de vista y cómo la espiritualidad liberadora nos ayuda a entenderla bueno yo quisiera preguntar sobre distintas maneras de llamar a la teología ahora que quisiera que nos explicara se habla de teología de la liberación teología andina teología femenina y varios tipos de teología entonces sería bueno poder entender un poquito de qué manera hay una unidad o cada una es diferente bueno está claro que no me han hecho caso porque me han sometido a un examen cuando quien tenía que someter al examen soy yo a ustedes yo no lo voy a hacer bueno es una broma preguntas interesantísimas ¿no? me parece que han sido ocho casi correspondiéndose con el decálogo ¿no? y para responder a ellas me tendría que quedar pues una temporada con ustedes pero claro no podemos cambiar el pasaje así que voy a responder muy aforísticamente porque de otra manera pues tendríamos aquí que hacer ayuno y abstinencia ¿no? y no me parece que sea hoy ni viernes de cuaresma ni día alguno que nos obligue a hacer esta práctica ascética bueno algunas preguntas pues son puramente de respuesta informativa ¿no? ¿qué es el extractivismo? pues es la práctica de las grandes corporaciones internacionales que en las comunidades indígenas extraen pues aquellas riquezas que pertenecen a las propias comunidades originarias y que además desestructuran y desequilibran la relación con la naturaleza porque antes del extractivismo lo que hay es una expropiación de los territorios ¿no? y no paran mientes en nada si hay que hacer una carretera si hay que sacar oro cualquier otro de los cualquier otra de las riquezas pues no les importa destruir lugares sagrados espacios espacios arquitectónicos que vienen de lejos ¿no? entonces ese es un ejemplo claro de cómo a las propias comunidades indígenas se les excluye de sus territorios y se aprovechan de sus riquezas precisamente por parte del capitalismo para utilizar la tierra depredándola ¿no? claro por eso uno de los derechos y reivindicaciones que hacen las comunidades indígenas es el derecho al territorio el derecho a la propia a la propia tierra la espiritualidad vinculada con el seguimiento de Jesús claro que sí me alegra mucho que lo hayas expuesto porque yo no lo he no he profundizado en ello pero eso es uno de los principios fundamentales de la teología de la liberación ¿no? la espiritualidad jesuánica se puede hablar de jesuánica o la espiritualidad cristológica se basa precisamente en el seguimiento de Jesús y en el proseguimiento de su causa ¿no? Jesús podría decir perfectamente esa afirmación que hace de sí mismo Pedro Casaldáliga dice mis causas son más importantes que mi vida y yo creo que esa es la clave fundamental de Jesús las causas de Jesús son más importantes que su vida y precisamente por priorizar las causas sobre su vida es por lo que tiene ese final fatal de denuncia de procesamiento de condena y de ejecución ¿no? y para mí una de las ideas fundamentales de la teología de la liberación es que la práctica de Jesús es lo más histórico del Jesús histórico o sea no nos olvidemos de que antes del dogma fue el evangelio el dogma comienza a funcionar en la iglesia a partir del año 325 con el concilio de Nicea pero es que el evangelio tiene 300 años tiene 300 años más es decir la práctica de Jesús ¿en qué consiste? en el anuncio de la buena noticia de liberación para pobres marginados excluidos y excluidas ¿no? y eso es lo más histórico del Jesús histórico ¿no? donde queda más de manifiesto esta idea es en el evangelio de Marcos que como saben no tiene como tampoco el evangelio de Juan relatos de la infancia de Jesús y comienza con la predicación de Jesús convertidos o arrepentidos porque el reino de Dios está a punto de llegar y por eso cuando le preguntan a Jesús si es el continuador de Juan Bautista y en qué medida él se presenta como el revelador de Dios dice bueno los pobres los cojos andan los ciegos ven y hasta los muertos resucitan es decir la práctica de Jesús es lo que supone la condición para una espiritualidad de liberación y en ese sentido pues yo creo que tenemos que decir lo mismo los cristianos y las cristianas las causas de la humanidad son más importantes que nuestra propia vida y saben que decir eso pues es poner en riesgo la propia vida la muerte le ha estado rondando Pedro Casaldáliga como saben todos los años y ya son 50 este año en que fue primero de misionero y luego de obispo profeta en Brasil por eso es tan importante esa idea de el seguimiento de Jesús y el proseguimiento de la causa de la liberación pero claro no en abstracto sino que los procesos de liberación tienen que realizarse y desarrollarse históricamente en cada momento y en cada contexto cultural y de ahí que yo creo que hay que pasar de la concepción de la liberación abstracta a las liberaciones históricas concretas sobre la utopía pues que les voy a decir cuando publiqué el libro Invitación a la Utopía hace ya cuatro o cinco años y cuando hace dos años celebramos el quinto centenario de la publicación del libro de Tomás Moro con ese título Utopía que es un neologismo lo crea él ¿no? así que sobre Utopía cuánto tiempo no podríamos dedicar alguien me ha dicho que es de Guatemala usted es de Guatemala ¿no? bueno pues el 6 de agosto voy a dictar un curso en la Universidad Rafael Landívar sobre el tema de las grandes utopías de la historia de la humanidad que va a ser un curso interdepartamental e interdisciplinar que va a acoger pues a los diferentes a los diferentes estudiantes de grado y prosgrado de las distintas carreras de esa universidad pero lo que me interesa destacar de esta idea de Utopía es que en el análisis que hace Moro en la primera parte de la situación de la Inglaterra de su tiempo que es un análisis muy crítico muy radical se pregunta por las causas dice ¿cuáles son las causas de esta situación de desigualdad de pobreza y de persecución a los pobres y a los marginados? dice la propiedad privada el pecado original fíjense ustedes que nosotros tenemos en nuestra idea o en nuestra cabeza la expresión pecado original ¿no? recuerdan que desde muy pequeños pues nos hablaron del pecado original yo recuerdo soy el hijo mayor de una familia de seis hermanos y cuando mis padres se retrasaban en bautizar a alguno de mis hermanos el párroco me decía a mí que era su monaguillo que fuera rápidamente a decir a los padres que ese niño tenía el pecado original y que si se demoraban en bautizarlo y podía poner en peligro podía ponerse en peligro su vida pues el pecado original seguía vigente y que por tanto pues para librar del pecado original a los niños había que pasar por el bautismo bueno pues el pecado original realmente en la historia de la humanidad ha sido es y seguirá siendo la propiedad privada de los medios de producción y eso ya lo dijo Tomás Moro y fíjense que Tomás Moro era un humanista burgués que llegó a ser secretario canciller de Enrique VIII que pagó por su vida como saben y fue ejecutado en la cárcel bueno pues para mí lo más importante del mensaje de Tomás Moro es ese que la raíz de todos los males en la historia de la humanidad es la propiedad privada y fíjense que en ese momento ya estaba comenzando a desarrollarse el espíritu del capitalismo recuerdan la famosa obra de Masbevar la ética protestante y el espíritu del capitalismo lo terrible es que cuando nace el capitalismo el cristianismo se convierte inmediatamente a ese nuevo sistema y absolutiza algo que está criticado en los evangelios que es la propiedad privada convirtiéndola en un absoluto y en un ídolo recuerdan el texto de Jesús no se puede servir a dos señores a Dios y al dinero por tanto tenéis que optar bueno pues en el momento en que surge el espíritu del capitalismo quien más va a alimentar ese espíritu va a ser el cristianismo no voy a entrar en que cristianismo Masbevar dice que es la ética protestante en concreto el calvinismo pero es verdad lo decía Walter Benjamin dice el gran problema del cristianismo y de la religión con el capitalismo es que en el mismo momento que surge el capitalismo el cristianismo se convierte en esa religión y toda la historia de la modernidad europea ha sido una historia de guerras por defender el modelo capitalista como una nueva religión y ahí yo creo que es donde está uno de los mensajes más importantes de la utopía de Moro porque cuidado la palabra utopía no significa buen lugar no es eutopía sino utopía es no lugar aquello que no se ha realizado y que tenemos que luchar por realizar pero quizás pues esa pregunta me lleve a escribir otras confesiones como las de San Agustín y ya te avisaré me das el correo electrónico el teléfono y ya te llamo y te aviso cuando las haya contado y bueno yo creo que no vas a pasarlo mal porque va a ser una lectura bueno bastante original pero aquí no creo yo que interese un recorrido por mis diferentes conversiones si quieres en privado pues yo te lo cuento pero no sé a qué viene la pregunta perdona pero el hecho de ser monaguillo no quiere decir que creyera en la propiedad privada como un dogma de fe eso también yo fui monaguillo yo fui monaguillo y perseguía a los protestantes de pequeño y ahora me he convertido en un teólogo del diálogo interreligioso o sea que por eso ya contaré todas mis conversiones y desconversiones en ese libro de memorias que espero si no viajo mucho el próximo año escribir y además tomaré tu nombre y apellidos para dedicártelo porque tú eres el inspirador de ese libro de memorias y te aseguro que no va a ser un libro de memorias al uso sabéis que los políticos y los eclesiásticos que escriben libros de memorias es para legitimarse a sí mismos y para contar la historia de una manera que les convierta en figuras a admirar más que en figuras a cuestionar o criticar en mi caso no voy a contar no todos los pecados algunos porque pueden porque pueden escandalizar aunque realmente no recuerdo ninguno que pueda escandalizar porque luego hablaré contigo para ver tu capacidad de escándalo o no y en función de eso pues me puede servir de referencia para contar algunas cosas y ocultar otras bueno esto se anima porque entramos en un nivel ya de coloquialidad que hasta preguntas personales se pueden hacer y yo respondo pues no sé pasando la capa como los toreros como uno como uno puede ¿no? como uno puede yo creo que ya es tiempo de terminar no sé si Félix tiene algún programa me quedan seis preguntas por responder pero prefiero que nos tomemos un descanso y seguro que hay tiempo a lo largo de todo el día de responderlas si efectivamente habrá tiempo Juan José sabe pero muchos de ustedes no saben que todos los teólogos católicos de Estados Unidos estamos reunidos digo estamos porque yo llegué anoche a las dos de la mañana y todos mis colegas están en Indianápolis en este momento hablando sobre algo que Juan José hizo comentario la gracia trabajando en el mundo es el título de la conferencia que se están dando en este momento en Indianápolis todos los teólogos católicos estamos allá de todas las distintas facultades de teología de Estados Unidos estábamos reunidos allá más de 200 teólogos en Indianápolis hablando sobre la gracia el tema que le tocó a él dar en el mundo trabajando en el mundo y sí efectivamente el tratado de gracia está vigente en el currículum ya que comparto con Juan José que también fue mi primera materia en dar en las facultades de teología por otra parte Juan José no sabe pero bueno no sé si tú no sabes o no sé así que di y yo te diré él estaba hablando de Rafael y el hilo directo pero mi mentor y tutor es justamente el encargado de la doctrina de la fe el padre la daria ahora cardenal la daria y le haré llegar el mensaje de su congregación para la caridad y el amor así que y la esperanza eso eso no lo sabía quisiera quisiera hacer un momentico una pregunta muy concreta y algo muy claro para llevar a tierra en nuestra realidad hispana en la diócesis la diócesis de Massachusetts y cerca yo creo que algo que Juan José ha repetido continuamente lo podríamos sintetizar en esta pregunta ¿cuántos grupos de oración tienen un trabajo social y directo con los inmigrantes en nuestras parroquias? si un grupo de oración no tiene contacto con la pobreza y con nuestras parroquias en realidad es nuestra parroquia es un grupo de encuentro es un club social pero no es un grupo de oración cristiana si yo sigo a Jesús no puedo hacer otra cosa sino lo que Jesús hace y lo que Jesús hace es salir y tocar aquellos que están supuestamente excluidos los divorciados los que están fuera de la iglesia los que creemos que no fueron parte de mi grupo por lo tanto yo creo que Juan José ha estado girando en ese panorama tenemos que preguntarnos por qué yo nada más tengo dos años en esta diócesis por qué el gobernador del estado llama al pastor de la iglesia de León de Sion en vez de llamar a un representante de la iglesia católica ¿saben por qué? porque si ustedes van a la página web de León de Sion un pastor está encargado de la pastoral social esa es la diferencia la iglesia de León de Sion mueve multitudes de nuestro pueblo hispano porque nuestro pueblo hispano unos encuentran en la iglesia el país que dejaron la comunidad que dejaron y otros están en un entre no soy gringo no soy totalmente hispano soy no sé qué soy y si nuestras comunidades no atienden eso entonces no tenemos una espiritualidad cristiana y yo creo que esto es fundamental salir preguntando ¿no? ¿qué está haciendo mi grupo de oración mi grupo mi parroquia por atender la situación de salud de nuestra comunidad la situación de vivienda de nuestra comunidad vivimos en un estado privilegiado Massachusetts y a veces desconocemos lo que las agencias sociales pueden ofrecer de beneficio la leche materna para las madres en otra cosa en mi curso sobre amores de Leticia muchas veces me encuentro con este problema la violencia femenina la violencia doméstica muchas mujeres con la dificultad de ir y denunciar lo que está pasando por el temor porque son inmigrantes porque no tienen papeles y por lo tanto se quedan calladas y saben que no pueden ir porque creen que la policía las va a tomar ¿qué está haciendo nuestras comunidades específicamente para orientar y tomar por las manos el problema de la violencia femenina? un grupo de oración de mujeres que no de esta orientación no es un grupo de oración cristiana por eso quiero volverles antes de ir al almuerzo y seguro que podemos retomar esta conversación que acabo de iniciar cuando Juan José vuelva nuevamente pero podemos retomar esta conversación y les vuelvo y les insisto no se trata ni de comunismo ni de cosas raras se trata de seguimiento a Jesús si yo sigo a Jesús no puedo hacer sino lo que Jesús hace ¿no? Él me dio el permiso para hacer la pregunta que yo le iba a hacer a usted pero no me atreví ¿ok? ¿cómo nosotros podemos llevar los mensajes que usted nos ha dado a los movimientos de la iglesia para que entonces se logre todo de esperanza gracia fe llevarla a la comunidad y ayudar a nuestros prójimos que están fuera de la iglesia para darle para por medio de los miembros que somos de los diferentes movimientos Juan 23 cursista etcétera ¿cómo nosotros que estamos aquí le podemos llevar todo lo que usted ha dicho a ellos? Hora de comer regresamos con la pregunta Gracias.